Debido a olores nauseabundos que se desprendían del interior del Panteón Nuevo Despertar, este miércoles por la mañana lo cerraron a la ciudadanía. Únicamente entraba el personal sindicalizado. Y es que habitantes de las colonias aledañas se quejaron ante las autoridades por los malos olores que salían del Panteón Nuevo Despertar, y lo que obligó a la jefatura a cerrarlo por unas horas. El motivo es porque hasta la mañana de este miércoles aún tenían en el anfiteatro uno de los cuerpos encontrados en la carretera Tuxtepec a Ayotzintepec, mismo que no fue reclamado por sus familiares. El director de Servicios Públicos, Bulmaro Uscanga Aldán, señaló que a pesar que la ley contempla 72 horas para poderse apultarlos en la zona NN, en caso de que no sean reclamados, tienen que esperar una autorización por parte de la Vicefiscalía de la Cuenca del Papaloapan. Te comento, efectivamente, como circuló que estaba el Panteón clausurado por un cuerpo que había ahí, la Vicefiscalía. Nosotros tenemos el anfiteatro ahí, que se reciben todos los cuerpos, ¿no? Son 72 horas para que vengan a reconocer los cuerpos, las familias. De antemano, hubo un cuerpo que ya no fue identificado, ya la Fiscalía tenía que dar la orden para que se sepultaran. Incluso ellos fueron allá, para allá que se sepultara el cuerpo como NN. Se le hizo el espacio y se sepultó. Por procedimiento se debe de cerrar el Panteón por higiene, para que no entre ninguna persona en ese momento por el grado de infección que hay en todo, ¿no? Entonces, se hizo todo el procedimiento que se tiene que hacer y una vez que ya se hizo la sepultura, se abrió para el público las puertas del Panteón. Oye, entonces, para poderlos sepultar, ¿se tiene que esperar una orden de la Vicefiscalía? Efectivamente, como ellos son los que llevan los cuerpos, están bajo la responsabilidad de ellos. Ellos son los que nos dan la orden, ya el tiempo que se debe esperar a las 72 horas para que vengan a reconocerlos, ya si no viene nadie, pues ellos ya emiten el permiso para que se sepulte y ya nosotros como áreas correspondientes en las zonas de los NN, ahí se sepultan. Señaló que como autoridades, ellos deben de prestarles el anfiteatro a la Vicefiscalía de la Cuenca, ya que ellos tienen uno en el Centro de Justicia, pero no están condiciones para poder utilizarlo. Para todavía, ¿no? Creo que en ese trámite andan ellos haciendo para ya tener su propia área donde ellos lo lleven allá y ya no lo tengan que llevar aquí al Panteón, ¿no? Ya teniendo ellos su área ya lista, pues en caso de que ya no lleguen a identificarlo, pues ya se enterrarían en el Panteón, ¿no? Pero prácticamente todo le equipa a la Vicefiscalía. Ya hay pláticas, la área jurídica de aquí del municipio de Altada para ver todos esos temas, de mejorar toda esa situación y los avances los tienen en lo que es el área jurídica con el fiscal. Según versiones del personal, los cuerpos los llevaron desde el pasado fin de semana y la mayoría fueron identificados y reclamados por sus familiares. Sin embargo, hasta este miércoles sepultaron el cuerpo que no fue reclamado en la zona NN. Y es que no es la primera vez que los vecinos se quejan de los olores nauseabundos. En reiteradas ocasiones, tras la ola de violencia en el municipio, muchos cuerpos no son reclamados y están en el anfiteatro sin preparar y lo que arroja estos malos olores hacia las colonias vecinas. Con edición de Daniela Vendaño, informó Dora Timoteo. Gracias por ver el video.